Si Solo hay un rango De la zona azul ¿Si viste una zona azul no? Si te sale se te quita Con vuestra Es una habilidad de... Si 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 hay gente ahí baja Si 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 ...took out an enemy Fier and they're hitting me Enemy down There's another squad Enemy taken down No 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 And they're hitting me Enemy down Recharging Recharge No No Incoming here back in ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!